Este es un vehículo para los inversionistas de mil dólares que van a comenzar a invertir en este tipo de inversiones, va a poder permitirle a este pequeño inversionista formar parte de grandes inversiones y también va a permitir que pueda reclutar mayores ingresos de la tributaria que se haya, en donde permite que un pago del 5% sobre la generación de ingresos de estos. El anuncio oficial de los próximos meses de los primeros fondos de inversión, los inversionistas comiencen a invertir en esta figura, pero antes nosotros vamos a tener todo un proceso de capacitación, un proceso publicitario, de concientización, para que estos inversionistas pues tengan un problema en lo que están invirtiendo.